Bienvenidos. Los inventos y la tecnología han sido parte fundamental en el desarrollo de tendencias artísticas a lo largo de la historia de la humanidad. En la cultura hip hop no ha sido diferente, claro. Tenemos varios elementos artísticos que aparecieron tras la sombra de algún invento. Por ejemplo, el scratching o el beat juggling que practican hoy los DJs es dependiente de la creación del crossfader. O incluso el tipo de sonido que tanto tiempo acompañó a la música de los rappers es fruto de otro fantástico invento, el sampler, del que ya hemos hablado en otra ocasión. Como imagináis, el graffiti, writing o como algunos prefieren llamarle el aerosol art, va directamente relacionado con la pintura en spray. En castellano, aerosol o atomizador. En Barcelona tenemos la marca pionera en esto de crear un bote específico para los escritores de graffiti. Son los muchachos de Montana Colors. Nos han concedido su tiempo y nos han llevado de tour por diferentes instalaciones para que veamos todo el proceso de creación de un bote de spray. Como dice mi hermano Cho, dentro vídeo. El envase aerosol está compuesto básicamente de un envase de hoja lata que puede ir litografiado, de una válvula y luego el difusor que permite sacar la pintura y controlar el trazo del bote aerosol. En el interior del envase hay la pintura y el gas. La pintura está compuesta de varios elementos, la resina, los disolventes, los pigmentos que son los componentes que le dan el color y otros aditivos que permiten modificar las características de la mezcla. El otro componente del aerosol es el gas o propelente. Básicamente son GLPs, gases licuados de petróleo. Hay otro gas que se utiliza normalmente que es el dimetiléter. El desarrollo de un producto aerosol está muy ligado a lo que el cliente quiere. Los escritores de graffiti nos dan sus impresiones acerca de los productos y lo que requiere el mercado. Así podemos jugar con la cantidad de pintura y la cantidad de gas, la relación entre ambos para obtener botes más rápidos o menos rápidos, de alta presión, de baja presión. Los test que podemos hacer para el control de calidad de la pintura serían test de cubrición, test de brillo, la viscosidad de la pintura. Podemos también hacer un ensayo de adherencia, se pueden hacer ensayos de dureza para ver la dureza del producto e incluso el tiempo de secado del mismo. El diseño del producto se llama litografía y se hace antes del cortado de la chapa. El envase de hojalata se compone de tres partes. En primer lugar se cortan las chapas de hojalata, se conforman en forma cilíndrica, se hace la soldadura y luego se grafan las dos partes que cerrarán el bote. La válvula nos permite jugar con la cantidad de pintura que saldrá si tiene más caudal de descarga o menos caudal de descarga. Podemos también jugar con el difusor, aunque para el graffiti los difusores se utilizan de forma variada según el trazo que se quiera conseguir. Pero un punto muy importante también es la relación adducto-gas propelente. Nos permitirá desarrollar el trazo de una forma más precisa. Para el envasado del producto aerosol, en primer lugar se introducen las bolas que nos permitirán la agitación del producto una vez el bote esté cerrado. Se dosifica la pintura por medio de una máquina dosificadora. Después se pone la válvula, el donut y la válvula se grafa, inyectando el gas en el interior del envase. El cabezal está compuesto por una pinza de grafado. Esta máquina cumple dos funciones. La primera es sellar la válvula en el bote, es decir, grafar la válvula. Y en segundo lugar, la introducción del gas en el interior del envase. Si no hiciéramos el proceso en este orden, el gas escaparía. Una vez grafado el bote, se hace el contradecalidad de la expansión del grafado, la altura de la válvula y la altura de la torre para asegurar que el bote es hermético y no puede perder gas. Finalmente, se termina el packaging del producto introduciendo el difusor requerido y el tapón y la etiqueta que identificará el producto y sus características. En la etiqueta aparece la resistencia al sol del color del interior y una escala de cubrición que permite identificar los colores que cubren más, que tienen mayor opacidad y los que tienen menor opacidad. En Montana Color se desarrolló el donut, que es una pieza de plástico que permite la identificación del color que va en el interior del envase de una forma muy rápida. En el donut tenemos la señal de los invidentes y el nombre del color que va dentro. Los propelentes usados, GLP o DME, son gases que proporcionan la presión necesaria para que el producto salga al exterior. Estos gases propelentes utilizados no perjudican a la capa de ozono. El producto, una vez utilizado, es 100% reciclable, ya sea el tapón o el difusor, que son materiales plásticos, y por otro lado, la totalidad del envase ojalata, que se puede llevar en un punto de recogida e incluso en algunos municipios o comunidades, se permite echarlo en el contenedor amarillo. Para evitar la obstrucción del producto aerosol, es muy recomendable purgar el envase después de su uso. La purga del envase consiste en poner el bote boca abajo y pulsar el difusor para que salga el producto hasta que solo salga el propelente. En este proceso, lo que conseguimos es limpiar la válvula de los posibles restos de pintura que pudieran quedar después de su uso. ¿Os lo imaginabais así? Súper complicado, ¿eh? Me parece tan fascinante este invento como el graffiti en sí mismo. Y creo que pocos imaginaban sus inventores 100 años atrás lo que iba a provocar este cacharrillo. Bueno, a seguir pintando.